Si aún no estás invirtiendo o lo estás haciendo por primera vez o quizá no estás muy animado porque piensas que no podrás ganar mucho dinero al invertir este video es para ti Bienvenidos inversionistas a Domina el Dinero yo soy Leonardo Vera y hoy quiero explicarte por qué es necesario que inviertas, ya sea que no lo estés haciendo o que no estés muy contento con tus resultados porque es importante que puedas comprar activos que te generen un rendimiento que tu dinero se ponga a trabajar y genere más dinero ¿Te imaginas que puedas llegar a vivir solo de los intereses que generan tus inversiones? Necesitas que tu capital crezca bastante y tú puedes lograrlo tú puedes llegar a ser the millionaire next door como se menciona en este libro tú puedes llegar a ser millonario si eres constante al invertir tú puedes llegar a estar seguro financieramente pero también puedes lograr la libertad financiera que esta es la primera razón por la que debes invertir ya y la que la mayoría estamos buscando esto puedes alcanzarlo más rápido si además de invertir constantemente puedes tener un negocio puedes emprender porque aumentar tus ingresos te permitirá poder invertir cada vez más poder crecer el capital que tienes invertido a la cantidad necesaria para que los rendimientos que genere sea lo suficiente para mantener el estilo de vida que tú deseas llevar otra razón para invertir ahora mismo es para huir de la inflación la inflación es el aumento generalizado de precios o en otras palabras la razón de por qué las cosas se hacen cada vez más caras y tú podrías pensar esto no tiene mucha relevancia si la canasta básica aumenta en cierto precio pero ¿qué tal una casa? una casa que hace unos 5 o 10 años valía unos 300 mil pesos en este momento podría valer hasta un millón de pesos y es que no solo aumentan los valores de venta pero la inflación también influye en los costos de los materiales de construcción la inflación está en todos lados por eso es que si tú eres ahorrador pero no inviertes este dinero que ahorras estás perdiendo dinero dinero que no esté invertido pierde su valor porque debido a la inflación no te alcanzará para comprar lo mismo hoy que el día de mañana otra razón para que empieces a invertir ya es porque es muy fácil si tú tienes 100 pesos un celular y una cuenta bancaria tú puedes invertir casi que en cualquier lugar en el libro guía para invertir Robert Kiyosaki menciona que invertir es un proceso mecánico y aburrido ¿y por qué dice esto? pues porque es muy fácil si tú quisieras tú podrías elegir un par de fondos de inversión o ETFs e invertir ahí constantemente por un largo periodo de tiempo y eso sería suficiente entonces invertir es muy fácil realmente todos pueden empezar a hacerlo ya la cosa es que mientras más tiempo le dediques a tu educación financiera pues mejores serán tus resultados ahora imagínate que hubieses empezado a invertir hace uno o hace dos años lo más seguro es que tú ya tendrías tus primeros 100 mil pesos pero ¿y si hubieses empezado a invertir hace cinco años o hace más? todo este dinero que no tienes ahora que pudiste haber tenido es dinero que perdiste y a esto se le llama costo de oportunidad y es una de las razones por las que tienes que empezar a invertir ya si aún no lo haces no te mates pensando en dónde te van a pagar el 15% anual lo más importante es poner tu dinero a trabajar lo más pronto posible aunque sea en un instrumento de renta fija como CETES directo, como un banco, una SOFIPO en lo que sigues mejorando tu educación financiera por el costo de oportunidad no puedes dejar que siga pasando más tiempo y que sigas perdiendo dinero imaginamos que tienes 25 años y en el primer año tú lograste juntar al invertir 100 mil pesos la lógica nos dice que si cada año inviertes 100 mil pesos te tomaría 10 años llegar a tu primer millón a los 35 años pero gracias al interés compuesto esto no es así al reinvertir tus ganancias tu dinero crecerá exponencialmente y esto es mucho más notorio a largo plazo entonces veamos qué es lo que sucede ahora estoy en una calculadora de interés compuesto en Investor House del cual te voy a dejar el link abajo en la descripción entonces con el mismo ejemplo si tú inviertes 100 mil pesos al año esta es tu aportación anual con un rendimiento del 10% anual le voy a poner aquí 35 años para que veamos qué pasaría a largo plazo no vamos a tomar en cuenta la inflación pero se espera que tú cada año incrementes tus aportaciones en un 4% dependiendo de la inflación ¿verdad? y empezaste con cero tu depósito inicial no tenías nada de dinero entonces veamos qué pasa tú no llegarías a tu primer millón en 10 años como te mencioné pero mira en el año 7 tú ya llegaste a tu primer millón es decir a los 32 años mira en 10 años es más un año después a los 36 este dinero ya se duplicó tú ya tendrías 2 millones de pesos muy interesante es que gracias al interés compuesto tu dinero cada vez va a crecer más rápido y aquí abajo tenemos una gráfica para que puedas entender mejor este concepto dijimos que en el año 7 mientras tú invertiste 700 mil pesos recuerda 100 mil pesos al año realmente con ganancias con intereses ya creció a un millón de pesos y en el año 11 que es el que estábamos hablando igual mientras tú solo aportaste un millón 100 mil pesos tú ya tendrías 2 millones de pesos realmente la mitad de esto es intereses la mitad de este dinero invertido son ganancias pero mira lo que pasa después la barra azul es lo que tú aportaste ve la manera en que creces es una manera lineal 100 mil en 100 mil pero fíjate en la barra rosa que cada vez los intereses cada vez las ganancias ocupan más y solo para darnos una idea veamos el año 20 aportaste 2 millones de pesos pero tú ya tendrías 6 millones de pesos y para un retiro para esta persona de 25 años es que es una locura solo haber aportado 3 millones 500 mil pesos pero terminar con 29 millones de pesos no puedes darte el lujo de perder esta oportunidad de usar el interés compuesto a tu favor porque esto se puede notar mejor a largo plazo por esta razón tienes que empezar a invertir ahora mismo ya sea que quieras invertir para tu retiro para esa herencia que quieres dejar o para la libertad financiera que quieres alcanzar espero que estas razones sean suficientes para que empieces o para que continúes invirtiendo constantemente no olvides suscribirte si te gustó este video para más contenido así les deseo éxito y hasta pronto si te gustó este video 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 no olvides de suscribirte